Bienvenidos a todos. Bueno, Coronavirus Makers responde a la necesidad de poder otorgar equipamiento principalmente de seguridad a los cuerpos de salud que están atendiendo a las personas que padecen de esta enfermedad. Sabemos que hay un déficit enorme en lo que es el país México sobre este equipamiento y también responde a la necesidad de pues esa obligación autoimpuesta también de los makers que tenemos como somos bastante proactivos sobre todo en cuestiones de ayudar, pues la necesidad que quisimos cubrir fue organizarlos de la mejor manera para que se aprovechara al máximo su tiempo, sus recursos y su esfuerzo y que no fueran desperdicios tanto en material como en energía sino que fueran correctamente canalizados. Entonces más que allá de abrir una convocatoria completamente libre y abierta para una ayuda, lo que quisimos fue servir como una central de ayuda donde podamos validar primeramente a las solicitudes de ayuda que llegan, lo hacemos a través del teléfono y otros medios, así como de los makers, para que realmente la ayuda sea validada, autenticada y que llegue a quien realmente la necesita y bajo una requisición autorizada como tal. Entonces realmente eso es unir, vincular a los makers, los generadores de estas soluciones con principalmente los hospitales que son los necesitados de estas soluciones. Eso grosso modo sería coronavirus makers. Esa parte es interesante, hay otros grupos y sociedades que están trabajando contra el COVID-19. Y bueno, también creo que la pregunta es, y bueno, hay varios como en toda la república, en todo el mundo en sí, ¿qué hace coronavirus makers distinto a estos grupos que están trabajando o que están haciendo alrededor del país y por qué tal vez en otro momento ellos se tendrían que unir con coronavirus makers? Pues digo, igual puedo dar la respuesta brevemente. Realmente hay muchos grupos, de hecho era natural que surgieran los grupos, digo, si tienes una impresora 3D y estás en esta situación, pues te vas a poner a armar cosas. Lo que cambia con coronavirus makers MX, a diferencia de otros grupos, es la metodología como trabajamos. Muchos de los grupos se fueron hacia grupos de Telegram, en los cuales si te vas 10 minutos perdiste el hilo de la conversación. Nosotros decidimos por hacerlo de manera un poco más sistemática. De entrada, trabajamos en la parte de desarrollo en un grupo de Discord, en el cual tenemos subgrupos divididos por áreas y por dispositivos de desarrollo. Y en cada uno de estos grupos hay grupos de ingenieros, de diseñadores, de profesores, de muchas personas desarrollando en un tema específico. Entonces, la información está por temas y subtemas. Y además tenemos la entrada de makers y de hospitales y de donaciones a través de la página, lo cual nos permite tener una base de datos súper ordenada, teniendo qué se necesita en los hospitales, cuántos, por ejemplo, ahorita caretas, cajas aerosoles, y de parte de los makers, qué pueden hacer los makers. Y también los validamos. Entonces, ahí cambia un poco el sistema. Ha sido súper genial ver cómo todos los makers se han organizado y están por su cuenta llevando hospitales, caretas y llevando ayuda. Pero este es un intento de hacerlo mucho más organizado y sistémico. Ok. Y bueno, entonces, ok, entonces ustedes toda la concentración, toda la parte de la organización. Entonces, si yo tengo una impresora 3D, imaginemos que yo tengo una impresora 3D, una cortadora láser, yo puedo participar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo iniciar? ¿Qué hago? Bueno, makers. Bueno, ahí, ok. Todos los que tengan una empresa 3D, pueden participar, todos pueden ayudar. También si tienes una cortadora láser, todos están abiertos, como dice Gus, ahí en Discord App, pues todos pueden participar, siempre manteniendo el orden, el respeto que se merece toda esta situación. Porque si es una situación un poco grande, que puede salirse de las manos muy fácilmente, me refiero a eso. Entonces, pues sí, todos pueden participar sin ningún problema. ¿Y cuáles son los pasos para seguir si yo quiero participar? O sea, ya tengo una impresora, tengo un filamento, o sea, ¿se registran? ¿Hacen algún registro? Ah, ¿y en Discord App? Bueno, lo primero que yo hice es que me invitó Sabas. Un link hay de Discord App, una vez que ya tengan en ese link, también te registras en la página de Coronavirus Makers. Un link donde tú te registras como maker, ahí pues ya están los archivos, el archivo, por ejemplo, de la diadema ya está validado. Ese ya ha dado incluso para una universidad en un mundo que está trabajando. Entonces, esos archivos, al menos el de la diadema, el de las carpetas, ya están. Pues empiezas a imprimir de alguna forma, pues con el material que tú tienes, o con alguna donación también se puede hacer. Y ya con eso, pues ponerte de acuerdo, de acuerdo ahí en Discord App, tal es el que está validado y que realmente le ayuda. Ok, entonces, aquí entra una parte importante, o sea, yo, ok, imprimo desde mi casa, ya me registré, tengo, este, estoy validado. A lo que sabemos, bueno, se hace una validación incluso por llamada. Pero, por ejemplo, siempre entra la pregunta de, ok, yo tengo estos dispositivos, los voy a entregar a un hospital. ¿Qué tan seguros son? ¿Qué, o sea, los dispositivos son lo suficientemente seguros y limpios? ¿Se puede garantizar esa parte dentro de Coronavirus Makers MX? Alberto, ¿no puedes ayudar? Puedo responder, puedo responder esa pregunta. Ok, ok. Por ejemplo, los dispositivos, al menos, por ejemplo, los de impresión en 3D, los CoverShields, sí están validados ya por otras instituciones, por otras organizaciones. Incluso, allí en Discord App, ese archivo que nosotros estamos manejando, la FDA en Estados Unidos, ya lo aprobó como un uso clínico. Además, se tienen que seguir ciertas recomendaciones. Una vez que nosotros, por ejemplo, cualquier dispositivo que se va a ocupar, pues lo tenemos que desinfectar, tenemos que guardarlo bien, tenemos que utilizar una careta, tenemos que utilizar guantes de látex, el ambiente que utilicemos, pues lo más estéril posible. Una vez que se entreta, también, inmediatamente, la persona que va a ocuparlo, tiene que desinfectar, al menos, con agua y jabón. Ya tenemos un protocolo que manejamos de diferentes condiciones, sea, por ejemplo, agua con cloro, puede ser también desinfectado de esa forma. Ok, y ya, pues, de ahí, es un tema delicado el de la limpieza de los dispositivos que se envían. Realmente, sería una mentira decir que nosotros tenemos en casa la posibilidad de enviar un dispositivo completamente limpio. Sin embargo, al menos, con lo que estamos empezando a hacer, que son equipos de protección personal, que realmente no requieren esa calidad de limpieza de un equipo médico, pues, estamos comenzando con eso porque es un poco más sencillo de distribuir de forma segura. ¿A qué voy con esto? Los dispositivos que estamos usando no son un reemplazo directo de los equipos médicos de marca, es una ayuda extra para que esos equipos que sí son de marca, que son escasos en estos momentos, se puedan usar donde de verdad se necesiten, y los médicos que están tratando, o no solo los médicos, también personal de laboratorio, personal de limpieza, que requiere también de ese equipo personal, pero que no esté en contacto directo con los pacientes, tenga material para trabajar. Ok. Es importante esa parte, ¿no? De que no es un equipo profesional, sino es una alternativa para este tipo de equipos, ¿no? O sea, creo que es importante dejarlo claro. Y hablando de equipos, últimamente he visto un montón de posts, de artículos, de noticieros, de periódicos, hablando sobre principalmente los ventiladores y respiradores, bueno, ventiladores y respiradores que se necesitan en el caso de COVID, en los casos más críticos. ¿Es realmente factible hacer estos dispositivos, considerando que en México, bueno, teóricamente en dos o tres semanas estaremos en la fase 3, que a lo que dice la Secretaría de Salud es el pico más grande, y lamentablemente donde habrá más muertes. Y si realmente, bueno, he visto que la mayoría de los proyectos que se publican son investigaciones que inician desde cero, y que, bueno, pues sabemos que hay investigaciones ya en Europa, proyectos abiertos. ¿Qué sería lo recomendable? Y si realmente creen que se vayan a aplicar estos dispositivos ventiladores, ¿alguien puede ahí dar su opinión? Gus, que ya tengas la experiencia. Pues si quieren, bueno, súper importante, si tú eres un maker y puedes ayudar, te vas a coronavirusmakers.mx, diagonal, que es dispositivos, y ahí puedes encontrar los dispositivos que ya están validados. En el caso de los respiradores, hay ahorita un auge de personas desarrollando respiradores, y de repente entran en unas discusiones con ellos mismos y con otros colegas, porque es muy complejo. Nosotros estamos trabajando ahora en el Oxygen M, que es de un colectivo que se llama Prototify de España. Este prototipo se hizo también, la versión IP, el Oxygen IP, se hizo en la línea de producción de SEAT, cuando en España estaba el pico de enfermos de COVID. Entonces, el respirador es un respirador de emergencia, no va a sustituir nunca a un ventilador, porque de repente también empresas que hacen esto, estaban como de, oye, pero llevamos 15 años desarrollando un ventilador, y tú me vas a decir que con una cortada láser, y con estas piezas, vas a hacer lo mismo. No, no vamos a hacer lo mismo. Si tú le preguntas a un doctor, probablemente cuando fueron internos, cuando estaban haciendo sus prácticas, les tocó tener que darle respiración a alguien con el AMBU, que es esta bolsa de respirador ambulante. La idea es poderle dar una media hora, una hora, un tiempo, para que el doctor no tenga que estar presionando, no sustituir al ventilador. La idea es que este dispositivo automatice esa parte de respiración, digamos, artificial que haría el doctor, en lo que tú tienes acceso a un ventilador profesional. Entonces, si se fijan, en la página de Coronavirus Makers MX, solo tenemos caja aerosol y la careta validada, porque seguimos trabajando. Y vamos a seguir. Les digo, yo acabo de hacer el Oxygen M, tenemos un amigo aquí en la Ciudad de México que hizo el Oxygen IP, y apenas mañana vamos a empezar con las pruebas. Entonces, queremos que para cuando llegue a la fase 3, tener ya dispositivos que podamos utilizar en emergencias. Y recuerden, lo mejor sería no usarlos, pero si podemos usarlos para sustituir y darle un tiempo de descanso al doctor, sería lo mejor. Ok. Gracias, gracias. En el chat hay alguien que nos pregunta que si sabemos algo de instrumentación y de medicina. Creo que, quiero reforzar lo que han estado diciendo ustedes, está el grupo de Discord, o sea, no hay un experto tal cual de alguna tecnología, sino lo que se busca es que toda la comunidad se sume con el conocimiento que tengan. Por ahí alguien decía que era de biomakers. La verdad es que me parece que es importante que podamos ir sumando voluntades y esfuerzos para que sea todavía mucho mayor el impacto que pueda tener el movimiento. Ya adelante, Andrés. Ok. Bueno, ¿y qué pasa con las personas que, pues, no tienen una cortada láser, una empezadora 3D, que, bueno, ellos no se han descubierto como makers, tal vez, en algún momento? ¿Cómo pueden ayudar? O sea, este grupo de personas que están fuera de los que saben hacer corte láser, hacer impresión 3D, hacer mecánica, ¿cómo pueden ayudar y qué alternativas tienen para ayudar al equipo? Claro. De hecho, ahí en la página principalmente tenemos 3 roles, como ya lo vimos, el maker o productor, los hospitales o centros que necesitan de este equipo. Y también, bueno, y también tenemos la parte de patrocinadores o donadores, que también ahí sería muy valioso contar con su apoyo. Bien puede ser económico o en especie. Y también ahora en el grupo de Discord tenemos ya un canal nuevo que es repartidores. Entonces, también si ustedes tienen o disponen del tiempo o los medios para poder hacer entregas, sería también muy valioso. Entonces, también ya tenemos voluntarios para realizar estas entregas. Reveso un poco a lo que habían comentado. También vale la pena mucho mencionar que, como bien lo mencionó por ahí, no necesariamente estos equipos de protección son para los doctores, que ya están hasta la unidad de cuidados intensivos, sino incluso a los recepcionistas, los policías. Por ahí está la unión de policías que también han ocurrido nosotros para solicitar algo de ayuda con este equipamiento, porque a fin de cuentas son personas que tienen contacto, o el primer contacto con los pacientes. Quiero también mencionar, como lo que comentaba M, y respondiendo un poco a la pregunta de si hay especialistas médicos, bueno, aquí algo que me ha fascinado mucho, pues, es también ver la filosofía y el pensamiento maker en toda su acción, ¿no? Cómo los makers de repente pueden estar estudiando algo sobre anatomía, sobre microbiología, sobre virus, y al mismo tiempo sobre mecánica, y haciendo discusiones varias, ¿no? Obviamente no seremos profesionales, pero nos habla mucho de toda esta, pues, multidisciplinariedad que un maker tiene y que tienes que empezar a malabarear muchos temas, y ha sido muy, la verdad, muy emotivo y muy satisfactorio ver cómo cada quien va acomodándose dentro de las, pues, tal vez oportunidades de ayuda que hay, tan solo ver en el grupo de Discord, decir, ah, yo que for aquí, voy a ayudar acá, aquí me gusta. Entonces, eso ha sido muy bueno de ver esa proactividad en el grupo también, que representa muy bien todo esto del pensamiento maker, sin duda alguna, ¿no? A veces podemos ser, este, médicos doctores y de otro lado mecánicos, y después estar discutiendo de un tema u otro, pero el aprendizaje fluye bastante. Y entrando un poco a ese tema, Antonio, bueno, y entonces en general, sabemos que esta contingencia obviamente va a cambiar el mundo completamente, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. En el tema maker, ¿cómo cambia, cómo piensan que va a cambiar el mundo después de esta pandemia? Yo, por ejemplo, simplemente la parte de los makerspace, que era algo que se promovía de reunirnos físicamente, trabajar, pues, en este momento no se puede hacer, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, hay este tipo de iniciativas donde digitalmente se está trabajando. Pero, ¿qué más? O sea, ¿creen que la parte de la posición de que se está trabajando en este tipo de caretas, de que se está hablando de makers en los periódicos sobre estas acciones, lleve a que los makers realicen otras acciones, a que el movimiento se dé a conocer más? ¿Es un punto de auge del movimiento tal cual? Sí, era uno de los temas que siempre discutíamos, ¿no? Por ahí en algún momento proponíamos hacer el índice maker, que de todas las cosas que tienes, cuántas las hiciste tú y cuántas las compraste. Y buscábamos como maneras de cómo se justificaba. Pero la manera en la que ahora reaccionamos, como dices tú, descentralizadamente por el hecho de que las impresoras son baratas y de que tal vez la idea del makerspace fuera de las escuelas no pegó tanto, generó que existan makerspaces que sean como más allá del espacio físico. Y eso para mí creo que va a ser un hito. El hecho de que una empresa como SEAT, una empresa de fabricación de autos, haya tomado un modelo open source y haya, para la crisis desarrollado en su línea, esto es para mí uno de los hitos, ¿no? Habla acerca de cómo lo que estamos practicando y estos saberes makers se pueden instrumentalizar para reaccionar rápido a una emergencia. Entonces, creo que definitivamente va a ser un cambio. Yo creo que otro cambio importante es el hecho de cómo se están dando las relaciones por internet. Hace años, pues, todas las comunidades se reunían vía internet. Se empezó a modificar. Pero hoy en día el hecho de tener herramientas comunitarias que puedan, y colectivas que puedan collevar la información a estos proyectos, pues, va a ayudar definitivamente al tema de la comunicación. Creo que también en el sentido de preguntar cómo podemos colaborar, aunque no sepamos, pues, esto ha despertado el interés de muchos en el voluntariado, ¿no? Hace unas horas escuchábamos algo de una conferencia que hablaba de cómo ser un evangelista en el tema de ser un innovador social, y pues, esto ha llevado a las grandes organizaciones, como dice Gus, a explorar nuevos caminos. Sí, así es. Está muy interesante ese tema, y es algo que me he puesto a pensar los últimos días y por eso quería saber su opinión de ustedes, ¿no? Dejamos abierto para una o dos preguntas, M, en el chat. Por ahí me comunican que están pidiendo el link de Discord. Si están interesados en entrar a Discord, entren en la página de coronavirusmakers.mx, y en la sección de contacto hay una sección que dice si quieres discutir con nosotros en Discord, o si quieres unirte al chat de Discord, ahí van a encontrar el link para Discord. También por ahí vi que estaban preguntando cómo unirse a los makers. Pues, bueno, quizás la forma más fácil sea entrar al grupo de Makers México, que se encuentra en Facebook. Lo está escribiendo alguien que son informáticos médicos, eso sería buenísimo. Entonces, realmente hay muchas comunidades makers, afortunadamente cada vez más, pero quizás una por donde empezar podría ser esa forma más accesible en Facebook. Póngale por ahí Makers México y lo van a encontrar. ¿Alguna otra pregunta o sin otra? Dos preguntas. Bueno, se han ido respondiendo conforme va la conferencia. Preguntan que si hay el link para repartir las caretas. Pues lo mismo, ¿no? En el Discord, como bien dicen en los diferentes canales, pues, involucrarte. Yo quiero aportar algo en este sentido. Me parece que habrá personas que a lo mejor no son makers, pero tienen este buen sentido de hacer relaciones y hacer vinculaciones. Entonces, si ustedes tienen esta habilidad, pues, ponganla al servicio de las personas que están haciendo desde la fabricación hasta los hospitales. Pues, no, se falta mucho cómo entablar estas relaciones. Habrá quienes hablen de cómo validar, pues, lo mismo, ¿no? Si tienes información, estás haciendo investigación al respecto, pues, toda la ayuda es bienvenida en este momento, porque al final los procesos de innovación y emprendimiento, pues, son los que están cambiando el rumbo de esta pandemia. Aprovechando, quisiera agradecer mucho a la asociación de scouts que nos ha permitido también el poder recibir donativos y también a aquellos que nos han ya también apoyado. Hay varias empresas y particulares que han apoyado este proyecto y que justo su aportación económica para aquellos que no pueden ayudarnos de otra manera se utiliza principalmente para la compra de materiales, para que los makers puedan hacer este producto y entregárselo a los que no necesitan. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que siguen aportando. Nos preguntan en el chat, ¿cuánto tiempo es el desarrollo de una careta? Depende, depende mucho. Hay de la que está, de la careta que está validada, dura una hora aproximadamente y depende mucho de la impresora y de tus parámetros. Pregunta Oliver, ¿el trabajo de los respiradores ya ha validado algo sobre certificaciones? ¿O han tenido contacto con algún miembro del gobierno? No, todavía no. Sin embargo, estamos en fase de pruebas. De hecho, nos estamos apoyando mucho en nuestros amigos biotecnólogos, en nuestros amigos médicos, que son las personas que tenemos a la mano para trabajar, para hacer estas validaciones. Sin embargo, no está de más tener contacto con alguna institución que nos pueda ayudar a ello. Hay que aclarar que las personas que nos están pidiendo estos equipos entienden los riesgos y las responsabilidades de usarlos y tratamos como de aclarar eso con ellos y ellos nos dan la retroalimentación de qué le podemos mejorar al producto o al equipo para que les ayude a dar un mejor servicio. Ok. Me están preguntando dónde donar. ¿Dónde pueden hacer donaciones? En el sitio web, en la parte de arriba, hay un botón que dice quiero donar. Entonces, pueden hacerlo a través, muy fácilmente a través de Mercado Pago, o a través de la cuenta de los Scouts México también. Ok. Bueno, ya no hay más preguntas. Tal vez algunos datos que nos pudieran ayudar como a concentrar para que la gente se dé una idea de más o menos cuántos makers están apoyando, o si tienen algún registro de funeralia y cuántas caretas se han entregado. Ahorita tenemos alrededor de 160 hospitales registrados y 160 makers también registrados. Obviamente no todos los makers que se han registrado han sido validados, algunos no han respondido a los correos, pero en cuestión de solicitud, tenemos ahorita alrededor de 3,500 solicitudes de caretas y por ahí no me recuerdo el número de cajas aerosol. Pero bueno, más o menos... 340. ¿Cuántas? 340, algo así. Ahora, igual es bien importante, ¿no? Veo un poco en los comentarios de Facebook que mucha gente dice es que hay otros grupos. Hay muchos grupos. Y es importante que si eres maker, pues vayas al grupo que más te convenga, más te guste. Pero ahora, este grupo tiene la diferencia que es un sistema. Y por lo mismo, hemos tardado un poco en asignar y en entregar las caretas. Porque antes de todo, tenemos un sistema de validación, un sistema de validación de los dispositivos. Y creo que es para bien, es para lograr que se usen los esfuerzos de ustedes, al final de los makers, que contribuyen de la mejor manera. Entonces, digo, todos somos libres de colaborar como queramos. Tú puedes hacer tus caretas y llevarlas. Pero si te quieres acercar a un grupo más organizado, pues bienvenido, ¿no? coronavirusmakers.mx. Ahí están las maneras de colaborar. ¡Gracias!